¡Hola! ¿Qué tal? Daniel del Canallo Trail. Voy haciendo otra vez ejercicios de fuerza por aquí, justo debajo del parque de atracciones de Tibidabo, la montaña Colchalola. Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta que últimamente no llevo perneras, no llevo medias de compresión. Hace tiempo que no las utilizo. No sé si recordáis al principio de todo que sí que las llevaba. Os dejo aquí debajo un enlace a uno de los vídeos donde explico cómo mantengo mis piernas fresquitas. Y la verdad es que no las utilizo porque tampoco queda demasiado claro si las medias de compresión en carrera pues aumenta en rendimiento. Así que es cierto que los que tenemos mucha musculatura, los que tienen, yo en este caso en los gemelos tengo tengo muy poquita musculatura. Tengo que trabajarla y muchísimo. Entonces los que tienen mucha musculatura sí que va bien llevar medias de compresión. Pero yo lo que noté al final es que, además yendo con con zapatos, con zapatillas minimalistas, es que al final las tibias se me tensaban muchísimo y la fascia del pie, sobre todo en los dedos, notaba mucha mucha tensión y a veces incomodidad. Y probando, probando, de ponerme las medias, quitarme las medias, pues me doy cuenta que el hecho de llevar las medias pues me provocaba una cierta tensión en las piernas, en los gemelos y en los tendones al final, que se me reproducía en un pequeño dolor en los dedos de los pies y me las quité. Así que ya no corro con medias, sencillamente con calcetines y arreando y por ahora me va muy bien. Yo creo que los que tienen mucha musculatura sí que les va a ir bien en carrera, porque, por ejemplo, yo las mallas joko, las cortas que son compresivas, me van perfecto para aguantar ahí la musculatura que tengo en los cuádriceps y tirar mucho más de tener las piernas fresquitas cuando ya llevas 20, 30 o 40 kilómetros dándole caña. Lo que sí que utilizo las medias de compresión es para reposar. Eso sí que está absolutamente comprobado de que funciona. Desde hace muchísimo tiempo que existen las medias de compresión y sus orígenes no están en el deporte, sino en nuestros pacientes que necesitaban un retroflujo de sanguíneo porque tenían problemas de circulación, pues ahí las medias completas o solamente de cuádriceps o solamente de gemelos, pues van perfectas para recuperar. Entonces, en esos días que tengo las piernas absolutamente cargadas o tengo que hacer un viaje largo, porque aún sigo viajando, aún habiendo cambiado de trabajo y ser un poquito más sedentario, aún hago salidas de fin de semana a algunos colegios o centros o instituciones para asesorar en temas educativos, pues ahí, en esos viajes largos que te pasas, pues a lo mejor tres horas sentado, sí que meto las medias de compresión porque te hacen que la circulación funcione mejor y al final, pues, que haya riego sanguíneo. Si hay riego sanguíneo, quiere decir que evidentemente la sangre llega, pero también llegan, pues, oxígeno, nutrientes, minerales, todo. Todo lo que necesita el tejido orgánico para regenerarse y para volver a su normalidad, pues, con las prendas de compresión, pues, eso se permite que se mejore ese flujo y llegar de nutrientes. Así que me olvidé de las medias. De hecho, hubo un vídeo que dije, Llama, que ya sabéis que Llama es uno de los seguidores de este canal y es podólogo y que tenemos una cita pendiente, Llama, a ver si consigo un poquito de tiempo y hacemos ahí unas entrevistas o una resolución de preguntas acerca de los pies, las medias y dar un poquito más detalle. Pues le dije, Llama, me quito las medias y ya está, porque Llama me dijo, es que esto no es minimalismo. Y tiene toda la razón. Minimalismo es ir sin nada, con pies planos se puede ser y poquito más, ¿no? Así que desde ese día que me quité las medias, pues, ya no he vuelto a correr con medias porque me produce un pequeño dolorcillo en la fascia derecha y al final, pues, se me tensa bastante y tengo, pues, una incomodidad corriendo. No sé si os pasa lo mismo, si utilizáis las medias para el mismo fin, para aguantar musculatura y para recuperar. En otro caso, pues, comentamos y dejamos por aquí esos mensajes que tanto nos gusta en los comentarios del vídeo. Yo lo utilizo así y lo recomiendo. Es decir, utilizar las medias de compresión o las prendas de compresión en general porque hay específicas para cuádeces, específicas para brazos incluso y específicas para gemelos para recuperar que van muy bien. Y nada, aquí queda el mensaje de prendas compresivas. Nos vemos por aquí, por el caballo trail.